Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas Mecánicas, hoy conoceremos la historia de uno de los relojes más icónicos del mundo. Posiblemente es uno de los relojes más icónicos en el mundo de la relojería y quizá el más icónico de la casa Rolex. Y quizá igual sea el reloj más copiado de todos los tiempos, el Rolex Submariner. El Submariner no fue el primer reloj de buceo como todos pensamos, este logro se lo adjudica el Black Pound 50 Fathoms, que salió solamente meses antes, pero Rolex destacó por la mayor resistencia a profundidades, esto gracias a la corona enroscada que ellos ya habían patentado. Nace en 1953 y gracias a este reloj de pulsera, hoy en día conocemos a todos estos relojes como SUV. Inicialmente su automaticidad garantizada era de 100 metros, que pronto se convirtió en 300 metros. Fue en 1954 que fue públicamente presentado en lo que hoy conocemos como Basel World. El primer modelo en producción fue el 6200, pero los modelos presentados en la feria fueron el 6204 y 6205, quienes eran prácticamente idénticos, suministrados por el calibre A260. En sí, ambos relojes traían las agujas rectas, pero lo que en realidad los diferenciaba era que el 6204 no portaba la leyenda Submariner, mientras que el 6205 la llevaba bajo del piñón del centro. Ninguno portaba el distintivo símbolo de Mercedes en la amanecía de la hora, algo que todos los sucesores de estos modelos lo portarían y se haría algo característico de estas piezas. Fue hasta 1955 que la evolución de estas piezas llegó, ya que en ese entonces la hermeticidad nos subieron a 200 metros, y es justamente en este año que le agregan el símbolo de Mercedes en la aguja de la hora. Incluso en el bisel se le grabaron los primeros 15 minutos, los cuales son característicos del Submariner. Esto es muy importante, ya que en sí sí tiene un uso, que el cual es hacer un seguimiento exacto del tiempo de inmersión del buzo. Pasa el tiempo y 10 años después, en 1965, nace el Referencia 1680, el cual es el primer Submariner con fecha y lupa en el cristal del reloj. Y ya para este entonces habían cambiado a los calibres 1570 y 1575, y justamente, haciendo un campié en el Referencia 1680, nace el famoso Letras Rojas, ya que fue una pieza creada únicamente para el mercado norteamericano. ¿Cómo lo distingues? Fácil, la leyenda Submariner viene en rojo, y sus años de producción fueron del 1969 a 1975. Para 1979 llega la hermeticidad a 300 metros, y en 1983 se produce y comercializa la primera versión a cero oro. El Submariner es ya un objeto de culto y algo muy preciado por los coleccionistas de Rolex, quienes son un tema aparte. Destacando algunos modelos como lo son el 6200-5510, el 6204-6205, el 6538-6536 y 5517-1680, por los cuales estos coleccionistas pueden llegar a pagar cantidades muy elevadas de dinero. El 16800 es el modelo de transición de Rolex, y fue producido de 1986 a 1989. Se distingue por traer el calibre 30-35 y por ser la primera versión del Submariner con cristal de zafiro y esfera de seguridad. Pasan los años, y en el 2003, para conmemorar los 50 años del lanzamiento del Submariner, Rolex presenta un modelo especial, el cual cambia el bisel de negro a verde, la referencia 16610LV, el cual los coleccionistas lo han apodado Kermit. Mucha gente lo llega a confundir con el Hulk, pero la diferencia es mucha. El Hulk trae carátula y bisel verde, y el bisel 10 cerámico y el Kermit trae carátula negra, bisel verde, bisel de aluminio y el calibre es diferente. En 2009 sería el último año de los Submariner con bisel de aluminio. Para 2010 Rolex agrega el bisel cerámico a la producción de los Submariner. El Submariner se ha utilizado en expedición de submarinas a través del tiempo, demostrando mucha fiabilidad por parte de los buzos. Un ejemplo de esto es la compañía francesa Comex, que entregó un Submariner con el logotipo de la empresa en la carátula del reloj a cada uno de sus miembros, de sus buzos. Y es una pieza sumamente abuscada por los coleccionistas. Incluso hoy en día, la Real Armada Británica utiliza el Rolex Submariner como su reloj oficial. Sin duda alguna, Rolex es la casa relojera más conocida del mundo. El Submariner es un modelo más emblemático y quizá de los más emblemáticos del mundo de los relojes. Y bueno, ese fue todo el review de la historia del Rolex Submariner. Espero que les haya gustado. Feliz año a todos los que nos ven. Y bueno, este año vienen cosas muy padres para el blog. Viene la página de internet. Entonces, pues estén pendientes. Se va a subir un video a la semana. Y bueno, denle like, suscríbanse al canal, síganos en nuestro Instagram, en nuestro Facebook y pronto compartiremos la página de internet con ustedes. Gracias.